Tengo problemas, tengo dilema, más lo mismo, nada de Sunny Quiero una vida llena de calma, quiero un abrazo de Shinigami Tengo problemas, tengo dilema, más lo mismo, nada de Sunny Quiero una vida llena de calma, quiero un abrazo de Shinigami Comando en el barrio, buscando a mi gata, ella me amarra pero no me ata Desde pequeño quemé la corbata, todo lo que pienso lo convierto en placa Este mundo que evita mi vida, el carajo, el gobierno, el carajo, la tía Que te sopla cuando estás en ganancia, que te mira llevando la sustancia Tú me defrancias, pego la ambulancia, solo marihuana quita las ansias Me meto un toque y no hay tolerancia, bien volado pero con elegancia Cada día te avanza, te pasa factura, aquí estamos listos para la travesura Esta maniadora no quiere censura, si me modela mente la locura Estoy manejando, mirando el paisaje, le pago el detraje pa' que de brindaje Si quieres unirte paga tu pegaje, estoy avanzando, está limpio en rodaje Estoy pliando en la noche fumando en la playa, dime lo que quieres o si no se calla Estimo el core en yaya, la vida me falla, rompo la muralla, esa roca cerra Y esa mierda no puede ser, brillando like hopiter Lo malo ya lo bote, la odio y la desnude Cuido mi límite, su corazón frío no sé si palpite Mi primo me dice que ya no le evite, limpio una pila y luego se derrite Esa mierda no puede ser, brillando like hopiter Lo malo ya lo bote, la odio y la desnude Cuido mi límite, su corazón frío no sé si palpite Mi primo me dice que ya no le evite, limpio una pila y luego se derrite Titirité, me tuve fe, esa tóxica yo la eliminé Estoy todo oído, no siento mis pies, en mi vida casi no hay lucidez Tengo problemas, tengo dilema, más lo mismo, nada de Sani Quiero una vida llena de calma, quiero un abrazo de Shinigami Tengo problemas, tengo dilema, más de lo mismo, nada de Sani Quiero una vida llena de calma, quiero un abrazo de Shinigami Ok Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!